y qué pasa mis celas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy luy lo games y esto es los sims 4 y pues bueno como podemos observar estamos aquí en un nuevo vídeo en este caso en un mod review en donde te voy a mostrar los reemplazos de mundos obviamente de apariencia más suculenta más aesthetic y mucho más así que pues bueno sin nada más que decirte vámonos ahí y pues bueno ya estamos aquí en el gestor de mundos como podemos observar estos son todos los mundos que tenemos si contamos con todos los packs de contenido y expansiones de los sims 4 como les mencioné minutos atrás les voy a mostrar los reemplazos que tengo hasta la actualidad antes de la llegada del pack de años high school si no me equivoco y estoy mostrándoles como pueden observar cuáles es la apariencia de los mapas muy chulos debo decir que tendrían en caso de que te descargues este cc o mod obviamente como están observando tanto en moonwood 1000 tartosa y el resto de mundos pueden observar que yo tengo un preset que me gusta mucho ya que me agrada esa estética como un poco vintage que le da a mi juego déjenme en los comentarios si ustedes les interesaría que en próximos vídeos también traiga mi lista de preset obviamente se los voy a mostrar en el juego o también si les gustaría o les interesa que realice como como instalar el heat shade ya que hace un tiempo atrás una compañera mía simmersumar hizo un vídeo de igual manera te estaré dejando ese link en la caja de descripción así también el patron del creador de todos estos mundos porque no los traje antes porque obviamente el creador ha ido haciendo poco a poco durante su trayecto del juego todos estos reemplazos pero no los quise traer porque estaban incompletos hace unos días el público que ya tenía todos los mundos era como yo quería traerlo en combo entonces más que nada por eso no lo quise traer antes pero como vi que ya tenemos todos los mundos solamente faltaría el de años high school creí oportuno porque no traer este vídeo de igual manera espero que te esté gustando todo este cambio que tiene la estética del juego la verdad es que a mí me encanta un montón mejora sin duda la apariencia de los mundos también tengo pensado bueno si les interesa también traer un vídeo sobre los loading screen o sea las pantallas de carga y yo suelo cambiarlos casi que se yo cuando me aburra o sea alrededor de dos meses suelo cambiar los loading screen así que si te interesa también que te traiga ese vídeo déjame en los comentarios ya que este canal es para todo el mundo y aquí obviamente yo les hago caso pero bueno hay más que nada es porque ya saben que este canal es de todos y por qué no traer contenido que ustedes les interesa saber o conocer así que pues bueno como estamos viendo y más que nada yo estuve mostrando en el vídeo cómo es el juego en sí con los colores como tal y también la versión con mi preset más que nada porque obviamente no quería mostrarlo solamente con el preset porque luego no va a ser la misma apariencia pero de igual manera todo las imágenes como tal lo van a poder encontrar en el patron antes de descargar obviamente para que le den una previa visualización las versiones que yo les estoy mostrando es el mundo como tal ya ha convertido porque también si mal no recuerdo el creador tiempo después de haber hecho como unos cuatro mundos si no estoy mal hubo gente que le consultó o le pidió o solicitó a los mundos pero en una versión más neutra más apagada un low saturation o sea no muy encendido los colores a mí no personal esto ya va como como siempre digo gustos personales me gusta los colores bien intensos y más mi preset que le da ese toque como muy vintage así como a naranjas muy como tipo atardecer eso es lo que a mí me gusta como podemos observar en el mundo de batú porque obviamente como ya le estoy mencionando tenemos todos los mundos actualmente si no mal recuerdo creo que son 21 madre mía menudo mundo así que pues bueno como les estoy mostrando obviamente aquí estoy yendo a una partida personal pues porque ya aquí se va despidiendo el vídeo y como podemos observar aquí está uno de los loading screen que sacaron un creador no recuerdo exactamente el nombre pero si obviamente les interesa déjenme en los comentarios para yo traer un próximo vídeo en donde obviamente si les voy a estar dando los links y los nombres de cada creador como tal pues no este me gustó porque le da un toque mucho al pack actual que tenemos de licántropos y como que me trae un poco los feeling o sea me mete en el mundillo de este mundo tenebroso de hombres lobos vampiros y toda esta guerra y todo este lore que vamos a ir descubriendo por cierto en mi futura serie que si mal no recuerdo se llama encanto feroz así que pues bueno también en los próximos días he de estar trayendo un vídeo de not so very y también más adelante los próximos cámbian y más que nada este fue un vídeo un poco express porque obviamente madre mía me están llamando pues más que nada porque por cuestiones de mi trabajo no tengo mucho tiempo actualmente sorry pero bueno les quería traer y que no perder un poco la costumbre de subir vídeos porque si se están dando cuenta el hilo de hace unos meses no subía vídeos que se yo subía que si yo cada tres meses pero bueno y ahora estoy viniendo con una racha de vídeos madre mía muy suculenta que estoy subiendo seguidito y la verdad es que eso también me gusta y me sorprende de mí mismo como estamos viendo aquí tengo en una partida privada madre mía en donde tengo el señor mortimer y a mí sin sal haciendo cochinadas madre mía siendo una pareja muy suculenta obviamente yo aquí me monto mis salseos obviamente el señor mortimer se separó de la señora vela así que pues más que nada son puros salseos madre mía y yo solamente los dejo aquí o sea ni siquiera les puse interacción y ya se están dando unos buenos suculentos besacos claro que sí como debe ser madre mía esas miradas pero bueno sin nada más que decirles espero que les haya gustado este vídeo si es así por favor reglame un súper like que eso me motiva a seguir subiendo más contenido y también coméntame si te interesa que suba próximos vídeos como ya te comenté tanto los loading screen o también si te gustaría o te interesa que comparta mis presets que suelo yo usar en mi juego ya que suelo tener muchos presets actualmente creo que tengo como alrededor de 8 o 5 la verdad no recuerdo porque cada cierto tiempo suelo cambiar y suelo subir obviamente capturas en mi twitter por eso es que siempre debes estar en mi twitter atento a mis publicaciones ya sea vídeo o comportos momentos de mi juego así que ahora sí sin nada más que decir nos vemos en la próxima con otro vídeo adiós